. Doña Leticia sorprende, nuevo look y el estampado que faltaba en su vestidor. Su Majestad la Reina ha presidido la entrega de premios a los ganadores de la X Convocatoria de Proyectos Sociales del Banco Santander, sorprendiendo con uno de sus looks más refrescantes hasta el momento. . Como demostró hace dos semanas, las prendas de piel son factibles también en primavera siempre y cuando se combinen con texturas ligeras y colores adecuados. Esta vez, su elección de moda se ha basado en un total look de Hugo Boss compuesto por una falda midi de cuero a tres colores y un top con el estampado geométrico que faltaba en su vestidor. Colores tan opuestos como el coral, el azul clay y el camel se entremezclan de forma original en este nuevo estreno de Doña Leticia. . El jersey es una pieza de punto, con manga corta, cuello a caja y estampado fantasía, según describen en la tienda online de la firma alemana. . Es el modelo Felisabeth, está elaborado en mezcla de hilos brillantes con toques de seda y algodón y su precio asciende a 179 euros. . Desde la propia web recomiendan combinarlo con unos zapatos y unos pantalones de color llamativo, sin embargo, Doña Leticia apuesta por una falda cuya temporada resulta una incógnita, ya que no está disponible en la nueva colección de primavera-verano 2018. . Se trata de un diseño color camel, de largo midi decorado con bandas a ambos lados, en azul y coral, a juego con el top. . En cuanto a los accesorios, ha optado por seguir la gama cromática de la falda y volver a utilizar los salones de Magritte con tiras cruzadas en el empeine que estrenó el pasado jueves para asistir a la presentación del diccionario biográfico electrónico, B, de la Real Academia de la Historia en el Palacio Real de El Pardo. . Son el modelo Laura y se parecen a otros pares que atesora en su vestidor. . Completa este colorido look con unos pendientes de diamantes, oro blanco y citrino que, aunque los estrenó hace 8 años, su firma sigue siendo toda una incógnita. . 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